En concreto, sí ha habido trabajo, nos reunimos, quienes ya mencioné, en los pasados días del mes de octubre para hacer una propuesta y no tenemos aún alguna postura concluyente, pero lo seguiremos haciendo de manera coordinada con la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal. Tenemos esa misma preocupación que hemos compartido con el Gobierno del Estado, de que la 46 y de que la Cuchilla dejen de ser un espacio de presencia delictiva, hay que decirlo, de robo de autopartes como lo conocemos, pero lo importante es que la decisión que se tome sea una decisión fuerte, inapelable, que tenga solidez jurídica, que tenga una solidez también entre la autoridad estatal y la municipal. Entonces esa es la ruta que hemos marcado y estaremos al pendiente de las reuniones posteriores para que podamos tener cada quien dentro del ámbito de su competencia, pues la decisión que tengamos que tomar. Pero por supuesto que el Gobierno Municipal está al pendiente, le va a entrar y seguiremos coordinados también con la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal para que sepan ellos el transcurso de las decisiones que estaremos tomando en el Gobierno Municipal.